¿Te acuerdas cuando recién se oyen? Sí. Fue el mejor día de nosotros, ¿verdad? Ya, yo me acuerdo. Seguire cuando llego a la casa. Qué felicidad. Mira que ahora que tan rápido creció y ya. Está hecha una señorita. No lo puedo creer. Pero ya, ya vino el día. Y todo eso lo preparamos solamente para ti. Esperamos que te guste todo lo que te hemos preparado. Y tú sabes que es con mucho amor lo que hemos hecho. Esta trayectoria que has pasado con nosotros. Es solamente para que tú estés feliz y lo recuerdes por toda tu vida. Ojalá que te guste esto. Estamos bien felices con cómo creciste y todo. Creciste una gran chacha. Y bueno, ahora estamos listos para... Que lo disfrutes. Y disfruta todo lo grande. De aquí viene una vida muy maravillosa para ti. Mi amor, ¿cómo pasa el tiempo? Ayer Katherine cumplía 15 años. Ahora nuestra niñita Gina está cumpliendo 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Me alegra mucho. Me tocó hacerle vestido a Katherine de los 15. Y ahora me toca hacerle el de Gina. Y parece que igual. Que emoción. Yo la presenté a Katherine. Ahora le gusta tu trabajo. Que a mi vida. Que grande. Que grande. Dios es grande. Dios es grande. Hace cosas maravillosas. Dios es perfecto. Está toda grande. Ya su cumpleaños. Y que lindo, ¿verdad Fer? Ahora que va a pasar. Es increíble como pasa el tiempo. Gina va a cumplir 15 años. Y me acuerdo cuando yo la llevaba para ballet. Y es increíble como pasa rápido el tiempo. Le quiero decir muchas felicidades en este día. Y que siga cumpliendo muchos años más. ¿Qué te gustó ver Gina? Ya que teníamos que ayuda a la teilcesa deCE. ¿ lo que tenías tenis? ¿En serio? ¿�Lo kompенно. Bien. Toma, a ¿Vale? ¿Vale?